En la convocatoria para elegir plaza MIR, resulta que se lo pensaron dos veces a la hora de elegir la especialidad de médico de atención primaria. Eso ha ocurrido en varias comunidades de nuestro país, Nerea, también en Aragón. Sí, Miriam, la falta de facultativos es una realidad que llevan tiempo demandando desde el colegio de médicos. Se dan diferentes especialidades, pero especialmente la de medicina de familia. Queremos mostrarles una radiografía para que vean cuáles han sido el número de plazas total en este proceso ordinario. Se habrían convocado 451 plazas para, como decimos, la especialidad de medicina de familia en nuestro país, de las cuales quedarían 202 disponibles. Y se distribuyen de la siguiente manera en las comunidades autónomas que están viendo. Las que más plazas tendrían disponibles serían Castilla y León con 55 plazas sin cubrir, 39 en Galicia sin cubrir, Cataluña 36 o en menor medida Extremadura. Pero ¿qué ocurre aquí en Aragón, en nuestra comunidad autónoma? Habrían quedado 15 plazas sin cubrir, que vamos a ver cómo estarían repartidas en nuestra comunidad autónoma. Se habrían convocado un total de 82 plazas, de las cuales, como decimos, quedarían 15 disponibles, 15 sin cubrir. Tres en el hospital de Barbastro, cinco en el hospital de Calatayud y siete en el hospital de Alcañiz. De esta manera se distribuirían, hay que decir, que desde hoy a las 12 y hasta el día 11 a las 12, se convoca ese proceso extraordinario para tratar de que se cubran así estas plazas que todavía están disponibles. Gracias, Nerea. Es lo que ha ocurrido, que se ha tenido que convocar de forma extraordinaria a estas horas otra convocatoria para ver si se animan a elegir esta especialidad de médico de atención primaria. Vamos a hablar con Ángel Vicente Molinero, presidente de SEMERGEN en Aragón. Hola. Hola, buenos días. ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se han quedado vacantes 15 plazas aquí, pero otras tantas en diferentes comunidades de nuestro país, como estábamos comentando y como acabamos de ver reflejado en el mapa? Por muchas razones, pero si usted se da cuenta y atendemos a los datos que han presentado hace un segundo, corresponde exactamente con lo que se ha dado a llamar la España vaciada. Entonces, no solamente como profesionales, sino también como ciudadanos de la España vaciada, tendríamos que reflexionar el por qué. No solamente hay una causa, sino que hay numerosas causas que determinan la realidad que vivimos y que va a empeorar. Y desde nuestra sociedad científica SEMERGEN y desde otras sociedades científicas de medicina de familia, también me consta que durante los últimos años se ha avisado a las administraciones sanitarias públicas de que la situación, en vez de mejorar, iba a empeorar todavía más. Y poco a poco esa realidad se aflora constantemente cada vez que hay una convocatoria de mil. ¿De acuerdo? Y aquí también me atrevería a decir dos cuestiones que a lo mejor vienen bien ponerlas sobre la mesa. No es solamente que la especialidad de medicina de familia sea poco atractiva, por razones de distinto orden, sino también la comunidad autónoma de Aragón como destino para profesionales sanitarios en el aspecto MIR, a lo mejor no es lo suficientemente atractiva, con lo cual creo que también eso hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa, porque es mucho lo que nos jugamos, no solamente como profesionales, sino como ciudadanos y ciudadanas de esta tierra que se llama Aragón. ¿Qué decirse que ahora esta convocatoria, que está abierta a quienes no hayan elegido y tienen la posibilidad de ahora elegir estas plazas o de fuera de la comunidad no las van a elegir? A ver, ya le digo que yo desde el punto de vista personal, fuera de ser presidente de SEMERGEN Aragón, considero que es un error sacar en segunda ronda este tipo de las plazas. ¿Me explico por qué? Porque el mensaje que se lanza a los otros compañeros que con otros números muy superiores y con resultados académicos mucho más brillantes, se malbaratan las plazas y no solamente eso, sino los destinos. Con lo cual, sacar en la segunda convocatoria, yo no sé si a efectos prácticos es muy positivo. Pero esto, como les digo, es una opinión personal que no es la de mi sociedad. ¿De acuerdo? Pero también quería decirlo. Bueno, ¿qué soluciones habría entonces para cubrir esas plazas que se están necesitando? Estamos hablando de Barbastro, de Alcañiz y de Calatayud. En primer lugar, hacer una apuesta clara por lo que son esas localidades y no solamente la especialidad, sino esos sitios donde a la gente no va. Es decir, no solamente ha cambiado la sociedad en su conjunto, sino también los profesionales sanitarios, y no solamente hablo de médicos, sino también de personal de enfermería. Entonces, determinados destinos hay que hacerlos atractivos, pero de una manera clara y contundente, no con parches o con aspectos demagógicos que suelen surgir cerca de los periodos electorales como el que ahora vivimos. Y también hay que tener en cuenta que esas plazas deben tener algún tipo de aliciente, no solamente económico, sino también profesional para los profesionales, valga la redundancia, que las puedan llegar a coger. Ángel, al hecho de que sean estos lugares, como hemos mencionado, que son más de la España rural, podemos decir, que urbana, ¿también el tipo de trabajo de médico de familia apetece cada vez menos a los futuros médicos? Evidentemente, es decir, la realidad, como les decía al principio de mi intervención, es tozuda. Y la realidad nos indica repetidamente en los últimos años que determinadas partes de nuestra comunidad autónoma y de partes semejantes en otras comunidades autónomas de nuestro país se dejan sin cubrir. Entonces, hay elementos que corresponden no solamente a las administraciones públicas, sino también a las sociedades científicas intentar ayudar para que esos puestos se cubran en la mayor medida posible. Porque no solamente por una cuestión profesional, sino porque en la atención sanitaria médica de una gran parte del territorio de Aragones en los próximos años puede verse de alguna manera alterada o llegar a dejar de prestarse en los términos y condiciones que se está prestando en muchos sitios de nuestra comunidad autónoma. Y eso es algo que debemos, que debemos, e invito a reflexionar no solamente a las administraciones públicas, sino a la sociedad civil en su conjunto, dada la gravedad del problema. Pues Ángel Vicente Molinero, presidente de SEMERGEN en Aragón, le agradecemos estos minutos en aquí y ahora. Un saludo. De acuerdo, muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Eduardo, que parecía que querías intervenir incluso o participar o no estás de acuerdo. Hay que empezar a plantear que parte de los impuestos de los ciudadanos del mundo rural se dedica a financiar las facultades de medicina. Porque está claro que el objeto de la universidad es dotar a la sociedad de los profesionales que requiere. Pero vamos, para decir que está claro que estamos haciendo un pan como unas tortas, porque será por la formación o será porque aquí se puede elegir, aquí se... O sea, no hay ningún tipo de devolución, necesitas una formación barata vía universidad pública, hasta ahí nada que objetar, pero hombre, hay una facultad en concreto de la que sale una gente que luego no hay una reversión de lo que la sociedad se gasta en esa formación, en el servicio prestado, ¿no? Entonces, aquí el informe de justicia sobre la sanidad... O sea, no se quiere ese destino y no se quiere ese trabajo. Bueno, el informe de justicia sobre la sanidad rural plantea muchas alternativas, ¿no? Y una de ellas es que esos puestos se vayan cubriendo de manera obligatoria, pero obligatoria del verbo obligar, es decir, no de... No, es que tenemos que dar incentivos, ¿no? Que los incentivos ya hemos visto que no van, que hay que tomar otra vía. O sea, hay que tomar otra vía. Es decir, los ciudadanos del mundo rural tienen el mismo derecho, no más, pero tampoco menos, que los pobladores de la España pretujada a recibir sanidad, a tener atención sanitaria. Y esto es difícilmente rebatible. Entonces, o nos ponemos las pilas y montamos los medios para que la gente... Porque es que ahora estamos en plena declaración del IRPF, y en mi pueblo el que no pague antes, el que no declaré antes del 30 de junio, le cae un paquete, ¿eh? Igual que en la ciudad, por supuesto. Pero quiero decir que luego en la ciudad hay médicos, que ahora se han inventado la jornada deslizante y unas cosas, y la jornada de 35 horas, que es todo lo que tú quieras. Pero que por lo pronto, en Barabastro, Alcañiz y Calatayud, estamos hablando de que tres de cada cuatro plazas han quedado desiertas. Hombre, obviamente el sistema está fallando. Y el sistema está fallando en la atención a unos señores, que son los pobladores de la España no apretujada, de la España que está un poquito más ancha, un poquito más que deja correr el aire, pues aparte de estas tontadas de si estamos apretujados o vaciados o leches, lo que hay es gente que pagando tiene acceso a unos servicios, y gente que pagando no tiene acceso a unos servicios. Y estos servicios hay una cosa que se llama administración, que tendrá que hacer lo que tenga que hacer para prestarlos. Esto está claro. O tendrá que poner transporte para que la gente vaya cómodamente desde la España no apretujada a los centros sanitarios de la España apretujada. Y a rebutir. Es decir, porque esto sí, que es que la gente quiere que no sé qué es incentivos. A ver, la parte de incentivos y voluntariedad, yo ya casi la daría por perdida. Parece que está bastante claro que no quieren ir. Bueno, pues cuando uno se matricule en primero de medicina, quizás habrá que decirle, sí, pero, nen, un par de añicos te va a tocar hacer de médico, ojo, que es para lo que estás estudiando, ojo, pagando, ¿eh? Y pagando a precio de médico. Que, es decir, a precio de médico estamos hablando de unos jornalers, de que, bueno, que a cualquiera de los que estamos aquí ahora mismo, delante y detrás de la cámara, que nos irían bien a todos un jornal de médico, ¿no? Un par de meses. Bueno, un par de años, pues usted va a cobrar como médico, pero va a hacer de médico. Y entonces, si le va mal, pues que se vaya a la facultad de periodismo y ya le contaremos lo que le viene después por delante en el tema, que no puedes elegir tanto dónde vas o dónde no vas, sino que tienes que ir donde hay faena, como la pasaba a todo el mundo. Juan. Eduardo, yo creo que es un poco una mezcla de las dos cosas, pero sí que te doy la razón, porque si entendemos que tanto la sanidad como la educación son los pilares de cualquier sociedad avanzada, pues, ¿qué pasa con los maestros? Pues los maestros, cuando aprueban su posición, pues les sale una plaza en donde les sale. Y se tienen que ir ahí. Y si no la coges, te caes de la lista. Claro. Entonces, claro, ¿por qué? ¿Por qué si pasa eso en educación y no pasa en sanidad? Bueno, pues a lo mejor hay el Defensor del Pueblo o el Justicia de Aragones, donde ha puesto un poco los puntos sobre las IES. Eso no quiere decir que, evidentemente, yo creo que además los médicos quizás no están todo lo bien, quizás lo del jornal de un médico, pero quizás a lo mejor se podría completar, porque si no, no se irían, como se están yendo a otras partes de Europa, y por eso también lo tenemos. Pero claro, para solventar lo que sería, o lo que es, no lo que sería, lo que es un problema, estamos hablando de Barbastro, estamos hablando de Alcañiz, estamos hablando de Caratayú, o sea, 20.000, 16.000, 17.000 habitantes, cada una de estas cabeceras de comarca, que evidentemente, como tú decías, pagan sus impuestos. Entonces, claro, ¿qué se puede hacer? Pues seguramente habrá que empezar a pensar en lo mismo que sucede cuando un maestro, todos tenemos cerca a alguna persona que ha hecho magisterio, y que bueno, pues que le encantaría, ¿verdad? Pero es que también pasa en la jubicatura, ¿no? O sea, cuando alguien ha aprobado las oposiciones de juez, pues le toca en flechilla del campo provincia de Burgos, donde Cristo perdió las sandalias, y luego, pues ya, intenta ir acercándose con el tiempo, bueno, pues a lo mejor tenemos que ir pensando un poco en algo de eso, porque desde luego lo que no hay derecho es que paguemos todos los mismos impuestos y en la España vaciada, pues tengamos esta situación, pues que es absolutamente dramática. Sin duda. Yo estaba pensando también en el caso de los maestros, como tú estabas explicando, jueces, incluso notarios. Cuando tú aprobas unas oposiciones a notarías, ¿no puedes decir yo quiero una notaria en el centro de la ciudad? Bueno, pues lo puedes decir. Sí, ya, claro. Que tienes que empezar por un pueblo pequeño que está no sé dónde. Entonces, si en otros sectores está tan normatizado y está tan sistematizado, no sé por qué en la medicina no. Formar un médico cuesta muchísimo dinero. O sea, la formación que requiere un médico para estudiar su carrera, acabar y presentarse al médico, cuesta mucho dinero. Pues, hombre, tendrán que devolver algo a la sociedad, algo ejerciendo su trabajo, ojo, que yo no pido ni que renuncien a salario ni a nada. Pero, claro, también tenemos que pensar el por qué está pasando esto. O sea, es que es una reflexión amplia, como tú decías. O sea, los incentivos no sirven. También, pensemos otra cosa, las renuncias que ha habido no son a Villaverde de arriba, a un pueblo de 25 habitantes, son a Barbastro, Alcañiz y Calatayud, que dentro de todo son, digamos, somos los pueblos privilegiados de Aragón. O sea, no es un pueblo pequeñito que esté en una carretera comarcal, no sé dónde. Entonces, ojo, o sea, es que yo creo que aquí hay que pensar muchas cosas. Y que si uno no quiere trabajar forzado en la administración pública, ojo, con remuneración y impuesto garantizado, siempre tiene la alternativa de estudiar periodismo, de estudiar sociología, de estudiar filología, e irse al mundo de la empresa privada, buscarse la vida, e ir sacando castañicas o no, en función de cómo vayan las cosas. Es decir, que no es obligatorio ser médico, pero si uno se presenta para médico, está claro que hay, esto es un poco como lo de los periodistas con el tema de la libertad de información y con algunos otros derechos, ¿no? O sea, hay profesiones que tienen un plus en el que garantizamos el desarrollo o ponemos a disposición de los ciudadanos el cumplimiento de algunos de los derechos fundamentales y principales de la Constitución, ¿no? Entonces, cuando uno se va para médico, ya está muy bien que piense en lo que va a ganar y en lo que no sé qué, y en qué trabajar en la clínica no sé cuántos, que ya me parece muy bien, pero bueno, que aparte que sepa que se está metiendo en un tinglao en el que hay una devolución, hay un compromiso social y hay un compromiso con la sociedad, ¿no? Y esto, quien gestiona las cosas, estamos ya hablando de universidad en la parte de formación y después de comunidades autónomas, básicamente, y gobierno central en menor medida a la hora de gestionar el sistema, el servicio público de salud, pues esto habrá que tenerlo en cuenta y saber en qué país estamos jugando. Y esto. Y esto.